Necesito creer que esta agonía se terminará Que este vivir esperando por ti es algo inútil pues tú no vendrás Necesito creer que esta agonía se terminará Necesito creer que esta agonía se terminará Que este vivir esperando por ti es algo inútil pues tú no vendrás Necesito creer que poco a poco me voy a olvidar Que hay otra vida que puedo vivir sin que me ahogue tanta soledad Amor, 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 ¿dónde estará tu amor? ¿Quién llenará tu amor? ¿Quién te amará? Amor, 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 llena mi soledad No puedo soportar tanto dolor Necesito creer que una mañana voy a despertar Sin que mi cama me hable de ti Sin que tu foto me haga llorar Necesito creer que alguna noche te voy a olvidar Pero mi cuerpo me habla de ti Aunque te olvide en mi piel vas a estar Amor, 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 ¿dónde estará tu amor? ¿Quién llenará tu amor? ¿Quién llenará tu amor? ¿Quién te amará? Amor, 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 llena mi soledad No puedo soportar tanto dolor Amor, amor, ¿dónde estás, amor? ¿Dónde estás, mi amor? El guión es la única persona que cien o que es El guión es la única persona que cien o que cien Pero vas a elegir ser ciego pudiendo ver ¿Y para qué quiero ver? ¿Para qué quiero ver, mamá? Si no tengo a Estrellita conmigo ¿Para qué? Ya te dije que no me importa ni siquiera vivir Hijos, ella no lo es todo en este mundo Si no es Yo me trillo, papá, papá Fue la única persona que me sacó en esta casa De esta oscuridad, mamá Fue la única persona Cuando estaba desesperado me consoló Cuando tuve miedo me dio valor Fue como un rayo de luz en mi vida, mamá Sentí su ternura ¿Podés entenderme? Su ternura Sentí como si Como si toda la tibia luz del mundo cayera sobre mí Sin ella, mamá, sería como Seguir viviendo en esta sombra Por más que mis ojos puedan ver ¿Para qué operar? No tiene sentido que me operes, ¿sabes? Déjame así Pensá en tu padre Pensá en mí Perdón Perdón, mamá, pero yo sé que Que este dolor me ha vuelto egoísta, ¿sabes? Pero no puedo cambiar Yo sé que los he hecho sufrir Sigan viviendo ustedes Olvídense de mí ¿Vos sabés que no podríamos hacer eso? Dios mío Ay, Dios mío Yo que creí que te ibas a curar Las ilusiones que me había hecho ¿Y mis ilusiones? ¿Y mis proyectos, mamá? Yo creí que la suene como mi esposa Con nuestros hijos Dios mío, Dios mío Dios mío Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío Mamá 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 ¿En serio que Trisita no te dijo nada? Decime, ¿cómo la encontraste? ¿Papá? Estaba alegre, estaba triste, decime cómo estaba No sé, no me fijé No sé Pero hoy no vino No vino a verme No entiendo por qué no vino ¿Qué? ¿No quiere verme? No sé, no sé No sé Ni siquiera modesta Ella fue la que me trajo el desayuno Y no me dio explicaciones tampoco por qué Y a lo mejor modesta No sabe, querido Sí lo sabe Y vos también lo sabés, mamá Claro Ahora entiendo, mamá Entraste a esta habitación Fingiendo para no herirme Decime la verdad, mamá Y trataste de consolarme con el tema de la operación Hijo Decime dónde está, Tresita, mamá Se fue de casa, mamá No, no, te juro ¿Dónde está? Te juro que no ¿Me estás mintiendo? No, no, te juro ¿Dónde está? ¡Andate! ¡Andate y no vuelvas a entrar más acá! ¡No me tiras! ¡Andate, déjame suelo, mamá! Déjame suelo Déjame suelo Y después hablaba con mi santo ¿Será por el sistema de la operación? ¿Qué haría tomar? Bueno, querida, es una sorpresa que te tengo reservada Así que hace que Cristina nos contó a Isabel y a mí Que Mauricio estaba planeando Operar a Luis Ángel y devolverle la vida Ay, mamá ¿Me lo estás diciendo en serio? Sí, claro Pero yo no sabía nada de esto Bueno, parece que lo tenían un poco en misterio Porque estoy seguro, ¿no? Pero él tampoco lo sabía, ¿no? No No, evidentemente no Y me imagino que todo esto en movimiento Es porque se lo están diciendo Catia Vos te pusiste a pensar Que si a Luis Ángel lo operan Y sale bien de la operación Va a ser un hombre completamente normal Y vos ya no le vas a poder ofrecer su defecto físico A lo que menos me importa No te entiendo, ¿qué querés decir? Que lo quiero Que lo quiero Que no me importa Dice yo ¿Y vos? ¿Estás segura? ¿Eso es seguro? Sí, estoy totalmente segura Hija Yo no te entiendo Ayer mismo me decías Que lo que querías Era desplazar la estrellita Echar Fui mi idiota, mamá Fui mi idiota Fui tan tonta Tan tonta ¿Cómo estás? Catia, Catia, calma Calma Tranquila Eso me pasa por jugar con los sentimientos Este es el resultado Estoy enamorada de Luis Ángel De la cabeza a los pies Que ahora daría Daría, no sé Daría la mitad de mi vida Porque me quisiera Aunque sea un poquitito Pero yo no te entiendo Ayer mismo me dijiste De que él estaba interesado en vos Esa es otra mala jugada Que me hizo mi vanidad, mamá Está totalmente loco Por esta visita No le importó nada Nada Pero Pero ¿Cómo estás tan segura? A ver Esta mañana fui a verlo Y le echó ¿Por qué? No sé Estaba acostado Estaba todo oscuro Estaban las cortinas cerradas De modo que volvió a los de antes Supongo que debe ser por el pollita Creo que se le debe haber declarado Y que ella lo debería haber rechazado No, nena No seas tonta Si hubiera ocurrido esto Si ella le dice algo Y aprovecha ahí para comprometerlo No, no Ay, no sé, mamá No sé, no sé Estoy tan confundida No sé Bueno, tranquila, hija Tranquila Sabes lo que debe estar pasando Para mí que Mauricio y Cristina Se integraron del secretito ese Ya eso Y el hombre que tiene Entonces ahora Tiene que estar escandalizado Si imaginas Que tener a semejante persona Aquí en la casa Es un escándalo ¿Sabes lo que debe ocurrir? Que me está planeando echarla Más aún Te diría que están pensando En ofrecerle dinero Para que se pueda Ay, ojalá Sí Ojalá, ojalá Porque si se fuera Yo puedo tener una esperanza Porque El mensaje lo olvidaría Ojalá Ojalá Oh, mami no me deje ir A la fiesta de Nacha Porque se enteró Que la última vez Se emborracharon todos Hasta las chicas ¿De veras? Sí, en serio Los chicos Las tuvieron que llevar A la casa Porque no se podían Mantener en pie ¿Pero cómo? No había nadie Para cuidarla Ay, no, Modesta Ya no se usan Los acompañantes Oh, cómo cambiaron Los tiempos Porque en mi época La madre acompañaba A las chicas Al baile Y ellas bailaban Claro, normalmente Qué secuencia Debería ser aburridísimo Ay, Dios mío Cómo cambió todo No sé qué decirte Realmente Porque las muchachas Modernas, por ejemplo ¿Qué logran? Si más de una Se sopea la vida Para siempre Y amargan La vejez de sus padres Sí Ay, qué lindo Te imaginás Sus padres Ay, qué orgulloso Va a estar Sí, me imagino Lástima que Yo no voy a estar aquí Para verlo A propósito, Modesta ¿Qué pasa con Estrellita? ¿Por qué me preguntaste eso? Y algo tiene que pasar, ¿no? Porque está encerrada en su pie Y todo el mundo Tiene cara de circunstancia Mirá, yo te voy a decir una cosa Si vos querés saber Mejor vas y le preguntas a tu mamá Si tu mamá te dice Bueno, está bien Que te cuente ella, Modesta Sí, lo voy a preguntar Tranquila, el teléfono Correcto A usted sí Le puedo contar Modesta ¿No es cierto que le interesa? No sé de quién habla, señora ¿Cómo que no sabe? ¿No fue usted la que cambió La ropa de la muñeca Y le puso La que tenía ya en la pieza guardada? ¿Qué hay con eso? ¿Qué hace esa maldad? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que pretende con eso? Bueno, es una cosa mía ¿Qué le ocurre? Es una cosa mía Bueno, mire, permítanme, ¿no? Yo le voy a decir una cosa Estrellita por su hija Es capaz de enfrentarse Con el mundo entero ¿Entendió? Perdóneme, señora No tengo nada que hablar con ella Cristina Cristina me aconsejó que no viniera Porque piensa que todo será íntimo Pero no puedo aceptar tu decisión Vine porque quiero discutirla con vos Te pido un gran favor, papá Déjame hablar a mí Déjame hablar a mí primero Y después hacer lo que quieras Está bien Hablame Mira Luis Ángel Lo que en un principio Parecía algo improbable Ahora ya es un hecho Yo puedo devolverte la vista Ya me lo dijeron Y todo esto parte de Estrellita Ella sembró la idea Y ella estuvo alentándome Con su fe Con su voluntad Y también de ella salió la fuerza Que yo necesitaba Para vencer este vicio Este vicio en que había caído Precisamente huyendo De los remordimientos que me causaba El haberte dejado ciego Yo nunca te acusé, papá Pero me acusaba yo mismo Mi conciencia no me dejaba vivir tranquilo Entonces Tomé por el camino más fácil Y fue Estrellita Que me señaló el verdadero Ha sido muy duro Luis Ángel Muy duro Me pasé noches enteras Estudiando Como cuando era un pibe Horas y horas Practicándolo en el hospital Como un principiante Para conocer esa delicada zona Que controla la vista En la cual voy a tener que trabajar Si aceptás Esa intervención Estuve tratando de controlar El temblor de mis manos Aprendí a manejar de nuevo La destreza de mis dedos Me he sacrificado Y me he salvado En una palabra Por vos, hijo Y ahora vas a dejarme A mitad de camino Sin llegar a la meta deseada Me hace sentir como miserable Yo también Olvídate de mí, entonces Pensá en vos mismo En vez de ser un enfermo Encerrado en este cuarto oscuro Podrás salir a disfrutar de la vida No me interesa Lo único que quiero, papá Es que me dejen en paz Luis Ángel Ahorrate ese esfuerzo Ahorrate Y evitame la agonía De esa operación, papá El dolor físico La angustia De la incertidumbre No quiero curarme No necesito curarme ¿Para qué? Ustedes se habían acostumbrado A considerarme muerto en vida ¿No? Piensen que volví a morir Que he muerto definitivamente Y eso es lo que ocurre Ni mis ruegos Ni las palabras de Mauricio Lograron convencer Está un hendido En un pozo de depresión Ay, Dios mío Si yo ya me temía esto Cuando felicita Que se hizo su cariño Lo peor No entiendo nada Tantas negaciones Que hasta ella Lo que pasa es que Ella lo rescató De la soledad Le inspiró deseos de vivir Y ahora que siente Que todo eso Se desvanece Encuentra Perdido Como antes Bueno, pero Tu hijo no es Tendría que tomar más En Teresa Y no hacer un drama De esa hija chica ¿No? Mi hijo no es un ser Como todo el mundo Es un artista Un emotivo Un apasionado En un caudal inmenso De sensibilidad Vive intensamente La pena La alegría Y también El amor Cualquier otro joven Se hubiera resignado Quizá con el tiempo A su ceguera Pero él no Él necesitó Que una gran emoción Y lo rescatara Pero mami A lo mejor Esa chica le dijo Que no porque ni idea O porque la agarró De sorpresa Pero ¿Quién te dice Que después le dice Que así? Eso mismo Creía yo Si estás esperando eso Olvídalo Lo que tenés que hacer Es echarla de esa casa Urgente ¿Por qué, Katy? Te voy a decir algo Para que sepas Quién es esa Sí, Katy Decímelo Te escucho Hay un hombre en su vida Y tuvo un hijo con él Sí Ya lo sé, Katy Ella me lo contó Pero no es lo que vos creés Querida Ese hombre es su marido Y la hijita El fruto de su matrimonio Ella es catedrala Bueno Eso Habría que verlo Porque este hombre Desapareció Y nunca más Se volvió a saber Nada de él En cuanto a echar A Estrellita De esta casa Por Dios Si es ella La que quiere irse Pero yo voy a luchar Con toda mi fuerza Para que eso no suceda Por primera vez En mi vida Seré egoísta Me quina Si es necesario Pero se trata De salvar La vida de mi hijo Ay, Cristina ¿Hasta cuándo me va a dejar Con esta angustia? ¿Cuándo me va a dar permiso Para que me vaya? Estrellita Vos no podés irte No podés irte, Estrellita Sería la muerte de distancia ¿Me entendés? Sería su muerte No, por favor Usted sabe que no me puedo Quedar aquí Usted sabe cuál es mi situación Estrellita ¿Vos serías capaz De abandonarlo En este estado? ¿Vos serías capaz De cargar sobre tu conciencia El derecho Por favor, cállese Cállese Yo no quiero intentarlo Por favor Estrellita Él se ha abandonado A la muerte Ahora está peor Que cuando perdió la vida Porque ahora está perdiendo Las ilusiones del amor Las esperanzas Todo lo hermoso Que cifró en vos ¿Por qué cree que a mí No me duele hacerlo sufrir? Para colmo Ahora ya no quiere Ni siquiera dejarse operar ¿Por qué? Eso no tiene nada que ver conmigo Dice que no quiere vivir Dice que no le interesa curarse Está como cuando vos viniste a esta casa Echado en su cama Con las cortinas corridas La cabeza entre las almohadas Ay, Dios mío Cercita ¿Vos serías capaz de dejarlo sumido En las tinieblas Sabiendo que puede recobrar la luz? ¿Vos serías capaz de abandonarlo Cuando más se necesita? No quiero eso Usted lo sabe bien Pero ¿qué otra cosa puede hacer? Cercita Pero si vos ya estás sola En este mundo Después de todo No tenés ninguna noticia Del hombre que se casó con vos Pero si yo siento su esposa No puedo casarme con otro hombre Y tampoco quererlo Yo jamás odiarle a Juan Y aunque sepa que está muerto ¿Qué pasa ahora? Mi mamá está con ella Y escuché que lloraba Me pareció Pero no sé quién ¿Qué le está pidiendo que se quede? Sí, más bien, ¿no? En la consola de Luis Ángeles Que Cercita se vaya Ella lo tiene que interir No voy a poder soportar ¿Qué? Que se quede ¿Cómo voy a soportar? Verlo entrar en su habitación Saber que él la quiere Darme cuenta que están juntos No voy a poner Te pico fuerte, primita, ¿eh? ¿Por qué no te das cuenta? Que me estoy muriendo de celos ¿Qué? Dice Si te reías de lo mío con Francis No, estoy yo con Franky Es una pavada, Arnaldo Peromino Claro Como si lo de ustedes Fuera tan importante No te quiere nada Mira, querida Para que sepa Ya soy una mujer Si puedo sentir como una mujer No, 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 no Sos Cleopatra y la ven Los dios juntos Pero no te digo No tengo ganas de discutir ahora Lo único que te pido Es que te quedes, Estrellita Por favor, no te vayas Por favor, dale esa última esperanza Podría que mentirle Entiéndame Sería una mentira piadosa Una de esas mentiras llamadas blancas Que tienen mucho más de realidad que cualquier verdad de este mundo Por favor, querida, no podrías hacer ese último sacrificio que yo te pido Por favor, no por Luis Por mí Pero se miría de algo Y después Después te irías Después quizá él recobre la vista Y vuelva a integrarse a su vida normal A sus amigos Quizá vuelva a pintar Tendrán mil alicientes que ahora no tiene Por favor, querida Sálvalo a él Y sálvame a mí también Porque yo ya no podría resistir verlo mal Sabiendo que hubiera podido salvarse Que vos habrías podido salvarlo Te lo ruego Te lo ruego Por favor, quédate Es que no sé si podría hacerlo No sé si podré mentirle Te pido esta última fuerza, Trichita Querida Yo he sido buena con vos Siempre decís que no sabría cómo pagármelo En este momento te pido eso Quédate Hágamelo de esa manera Lamento mucho tener que pedírtelo así Pero él es mi hijo Y una madre no se detiene ante nada Yo lo sé Yo lo entiendo Pero por favor, entiéndame a mí Entienda mis sentimientos Mi amor, mi fidelidad Mi respeto hacia mi esposo No le faltarías en nada Estarías cumpliendo con una obra de caridad No sé qué hacer No sé qué hacer Por favor, querida No me falles Sálvalo, te lo sigo, por favor Vos sos la única que puede hundirlo o salvarlo Sálvalo Sálvalo Permiso Permiso No me comió nada No, eh Eso sí que no Se tiene que alimentar Con algo de ti Pero eso no es suficiente No, por favor Haga un esfuerzo Vamos ¿Quiere que lo ayude? No No Bueno, está bien Que descanse Buenas noches ¿Modesta? Sí, señor Estrellita se fue No No, lo que pasa es que Es que no se siente bien ¿Quiere que le diga algo? No, nada Bueno Buenas noches Que descanse Bueno Buenas noches ¿Sí? ¿Sí? Mi mamá, mi mamá, está venido, por favor. Ven y sentadme. Cristina vino a verme. Me pidió que no me fuera, que me quedara hasta que mi casa se opere. Dice que se está dejando morir, que únicamente yo puedo salvarlo. Ay, sí, nena, yo no te lo quería decir para no angustiarte. Pero no sabés cómo está este muchacho. Si, si, así se muere. Mirá vos, no toco nada de la bandeja. Recién la traigo, nada. No come nada, no quiere alimentarse. Me da una pena, pobrecito. Modesta. ¿Qué habló de mí? Bueno, me preguntó si te había sido. Yo le dije que no. Le dije si quería que te hiciera algo. Me dijo no, nada, nada, nada. Pienso en todo lo que él me necesita. Pienso que... que va a ser muy difícil para mí saber que... que él me quiere. que yo quiero a Juan. Tampoco puedo irme... y dejar que siga ciego. Pienso que algún día Dios me devuelve la felicidad de estar al lado de Juan y mi hija. No voy a poder disfrutarla por completo. Voy a sentir que lo traicioné a Juan. No sé qué hacer, moneta. Por favor, ayúdame. Aconsejame. ¿Qué puedo hacer? Ay, crujita, mirá. Perdóname, pero yo... en este caso no... no te puedo aconsejar. ¿Por qué? Bueno, porque esta es una cosa... muy personal, que tiene que ver con tu... conciencia, con... con tus sentimientos, ¿me entendés? Perdóname, pero yo no... te puedo aconsejar. No ejerce como cirujano. Imagínate quién va a querer operarse con un médico que nunca se sabe dónde tiene puesta la empresa. Pero yo creo que la fortuna de ellos no depende exclusivamente de los ingresos profesionales. No, para nada. Bueno, tanto Mauricio como Cristina han heredado esas fortunas de sus respectivas familias. Propiedades, bienes. Bueno, bienes que no se van a echar a perder por el solo hecho de que Mauricio cambie un bisturí por una botella de brisque. ¿Y a vos qué te pasa que estás tan nervioso? Negocio, pero ningún problema. Negocio, negocio. Bueno, mirá quién tenemos por aquí. Es la tienda. Es la tienda. Es la tienda. Me alegro mucho de verte. Parece que hiciera un siglo que no nos vemos. Ay, solamente hace unos días que no vengo por el club. Qué maravilla de collar, Cristina. No te lo conocía. Es un regalo de mamugia. Son las perlas más claras, más humildes, son las maravillas. Qué bonito de... Lo quiero, se fue. Gracias. Pero no me puedo dar ese tipo de brujos. Bueno, me voy. ¿Qué bonito de ti? Está apurito, nos vemos. Gracias. Qué gracia. Lamentablemente, hace rato que me están esperando. No lo quería dejar solo Ricardo, pero ahora está en tan buena compañía. Que no. Chao, querida. Chao, querida. Qué hermosa que estás. El brillo de las perlas te sienta de maravillas, ¿eh? Gracias. Me hubiera gustado regalarte algo, pero no sé si que... Te agradezco que no le hiciera así además, Ricardo. Tengo que pedirte que no me llamen más porque le pongo. ¿Temés buscarte un problema por mi causa? Es que en casa podrían pensar cualquier cosa. Es que, ¿acaso no es verdad? Vos sabés que no es verdad. Entre nosotros solamente existe una niña clara. ¿Y si yo aspirara a algo más? Lo sentiría mucho. Porque te aprecio. Hasta me estoy acostumbrando un poquitito a vos si te necesito. Pero tendríamos que dejar de darles. Bueno, en ese caso olvidar mis palabras. Está bien, yo me voy a quedar acá, de este lado de la línea divisoria que has puesto entre nosotras. Bueno, me alegro. Porque te aprecio. Y me estoy habituando a tus cumplidos y a tus galanterías. Eso me hace sentir joven, atractiva. No, no lo soy. No, no lo soy. Pero una mujer a mi edad necesita sentirse así. Necesita tener una ilusión. La última ilusión de su vida. A veces me acostamos. Ayer me encontré con... Yuyu Riva. Una mujer que también va a este club. Y me estuvo contando cosas muy interesantes. Nina, ¿me estás oyendo? Sí, te escucho. Ah. ¿Qué? ¿Qué pasa? Bueno, que me encontré con esta mujer. Pregunté por ese tipo, Ricardo Durante. Si piensas las cosas que me contó de él. Le dijo, por ejemplo, de que era... Un cínico. Un mujeriego. Un hipócrita. Sí. Ah, qué linda colección de asesoros. ¿Qué tal, eh? Aparte de eso, parece que no tiene un peso. Está siempre endeudado porque le encanta jugar. ¿Qué hipócrita? Yo pensé que tenía plata el hombre. No, eso es pura apariencia, pura pantalla. Parece que tras esa apariencia de hombre de mundo, elegante, regio y qué sé yo, se esconde un seco. No tiene un centavo. Mirá vos, hasta a mí me engañó entonces. Yo pensé que era un conquistador de oficio y resulta que no tiene un peso. Así es. Pero fíjate lo más interesante. Le contaba a esa mujer, lo más grave del todo, la conducta escandalosa que tiene con él. La pasan todo el tiempo juntos, hablan así, cuchichean en voz baja, y no le importa en absoluto agarrarle la mano en público a ella y ella se queda nomás tranquila. La conducta escena se volvió totalmente loca, avergó la cabeza por confinso, esta mujer. Exactamente, así es. Fíjate, Maurillo a mí no me quiere creer. Pero yo se lo voy a demostrar. Sí, comprueba, que no has visto al lugar a dudas. Fíjate que le pregunté. Cuidado, cuidado. Ah. Bueno. Cristina, ¿dónde estás? Se lió. Se fue al fin. ¿Fauricio? ¿Hace mucho que no esperás? Sí, podría seguir con la sala. Como te vi ejercitando las manos como cuando eras un cirujano famoso. Qué lindo. Perdón si te lastimé, ¿eh? Pero para hacer borrar esa mala impresión que debes tener mía, te voy a servir una copa. No, 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 gracias. No quiero beber. Mauricio, Mauricio, una copa de vez en cuando no le hace mal a nada. No entiendo nada. ¿Dónde están las botellas? ¿Eh? ¿Y vos sacaste las botellas de ahí? No. No, no, no las vi. Pero me entiendo entonces. ¿Cómo desaparecieron? Debe ser Estrellita. Ajá. ¿Y que vos le dijiste que las llevara de ahí? No. No. Entonces es absurdo ahora mismo. Voy, le digo que las... No, de acá, de acá, Laura. Es mejor así. Ah, muy bien. Así que ustedes todos la están autorizando, ¿no? Y vos también, por lo visto, ya estás dominado por ella. No, no. Ella quiso ayudarme y lo está haciendo a su manera. Claro, vos fue. Pero síganle dando el esfuerzo. Pónganla en un altar y una tremenda adoración por ella. Sí, por supuesto. Algún día, Mauricio, se van a arrepentir de todo esto que están haciendo por ella. Sí, adelante. Anissa. ¿Puedo hablar con usted? Sí. Vengo a decirle que me quedo. Por favor, Cristina. Lo único que le pido es que no se haga ilusiones con respecto a mis sentimientos hacia Luis Ángel. Usted sabe que yo soy una mujer casada y que amo y respeto a mi esposo. para mí esto va a ser muy difícil porque no va a ser como antes. Yo no puedo dejar que me abraza y me bese. Ahora sé lo que él siente por mí y no va a ser como antes. Pero no dejes de ser cariñosa con él. Siempre. Y si me preguntas si lo quiero... Mentirle. Fue lo que me está pidiendo. Yo no podría mentirle. Hacé un esfuerzo. ¿Y después? ¿Y después te dirías? Pero me diría que fui mala, que le mentí. No sería mejor en ese caso. Sí, es cierto. ¿Me odias? ¿Pensará que fui mala? Se olvidará pronto de mí. Yo no tengo derecho a pedirte este sacrificio. Vos tenés que dejar el más maravilloso de los recuerdos. No se preocupe, mamá. Y yo no importa. No importa, Luis Ángel. Que vuelva a ver y que sea muy feliz. Entre las dos lo salvaremos. Entre las dos. Lo salvaremos. Y ahora irás a verlo, ¿no? Y ahora sí tenés que ir a verlo para que recobre la fe en sí mismo. Para que vuelva a confiar. En su agonía él está esperando por vos. él te espera a vos. Te veo más animado. ¿Te sentías mejor? Sí, un poco. por lo menos ya estoy recuperando las ganas de trabajar. Me parece demasiado. Eso es bueno. Pero viste que era una pequeña crisis. Eso es lógico en las personas que padecen enfermedades mental. bueno, la amnesia es una enfermedad mental. ¿Ah? Y aunque te parezca mentira para la ciencia la mente todavía es mentira. Por eso me enojo cuando no haces lo que te digo. No sé si me puede pasar que decime la verdad. ¿Que no recuperé nunca más la memoria? Bueno, mirá. Hay amnesias totales y hay amnesias parciales. Y la tuya es total. Pero esto es lo que yo no entiendo porque hay cosas que las recuerdo. Hay momentos que recuerdo el caso de este hombre Álvaro. Te juro que lo podría reconocer perfectamente si lo tuviera delante mío. Lo que no puedo es asociarlo con otra gente. Ubicarlo en otro lugar. Pero esa vez sí la recuerdo claramente. Él estaba al lado mío. Me estaba acompañando y yo estaba comprando un libro para regalárselo a alguien. Eso es. No sé para quién. No sé a quién le regaló. Puede ser que no te esfuerces. Si yo pudiera eso... No te esfuerces. Pero es que tengo la sensación de que estoy a punto de recordar cosas que son muy importantes para mí, que están muy ocultas en mi pasado y que son muy importantes. José, esto te puede hacer daño. ¿Qué? ¿Querés sufrir un retroceso? ¿Te querés exponer a algo peor, José? Yo se lo pudiera explicar. Es tan difícil. Tengo la sensación de que está a punto de correrse un velo que está delante mío y que me está tapando todo. Que no me deja... ¿Puede pasar eso? ¿Puede pasar que de golpe así sin previo aviso me acuerde de todo? Bueno, mirá, es... es posible, pero... no es probable. Lo lógico es que te vayas acordando de a poco de las cosas, de alguna persona, de algún momento... no sé. Es un proceso muy largo y muy difícil, Juan José. Sí, sí. ¿Aceptas es tarde para ir a trabajar? Sí. Muchas gracias. Yo todo esto, Juan José, lo hago por tu bien. ¿Sí? Así me cae. Ya lo sé. Ya sé que lo sé, padre. Dice que no sé qué haría sin vos. Reboto. Gracias. Hasta luego. Ya llegó la gente. Sí. Y si algún día surge el recuerdo de ella, será de la vida de Estrellita. Ojalá pudiera saberlo. Hace tanto tiempo ya, quién sabe si perdió las esperanzas y hasta encontró tu amor. No pienses que te estoy engañando y que te he olvidado y tampoco he dejado de amarte. Mi corazón está al lado tuyo y estés donde estés. solo vivo con la esperanza de que algún día volvamos a estar juntos. Esto es una obra de caridad, ¿sabes? Lo hago también por esa madre que sufre. yo sé lo que he sufrido. Yo también he sufrido mucho. Sé que grande es el dolor que se siente por un hijo. Pero vos sos el único hombre de mi vida. El único hombre que he amado. Y será siempre así hasta que me muera. Cuando te cuente el hada, ¿qué querás? El hada, ¿eh? ¿Qué? ¿Fuiste al banco? ¿Tenés noticias? Tengo algo más que eso. Tengo la dirección del señor Juan José. Necesito creer que esta agonía se terminará que este vivir esperando por ti es algo inútil pues tú no vendrás. Necesito creer que poco a poco me voy a olvidar que hay otra vida que puedo vivir sin que me ahogue tanta soledad. Amor, amor, amor ¿dónde estará? Tu amor ¿quién llenará? Tu amor ¿quién te amará? Amor, amor, amor llena mi soledad no puedo soportar tanto dolor necesito creer necesito creer que una mañana voy a despertar sin que mi cama me hable de ti sin que tu foto me haga llorar necesito creer que alguna noche te voy a olvidar pero mi cuerpo me habla de ti aunque te olvide en mi piel vas a estar amor, amor, amor amor, amor ¿dónde estará? Tu amor ¿quién llenará? Tu amor ¿quién te amará? Amor, amor, amor llena mi soledad no puedo soportar no puedo soportar tanto dolor amor amor ¿dónde estás, amor? ¿dónde estás, mi amor? te disappoint no puedo soportar ¡zblápido about пробí